Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Pasaron los meses y con eso reflexionamos quienes éramos quienes somos y quienes queremos ser pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total pero es que es hora de salir a mirar al mundo por eso en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero como cuando comenzamos por primera vez y aunque nos falta aún mucho por recorrer es mucho más lo que ya llevamos ganado abrimos con cautela pero fuerte para recibirte desde la piscina al restaurante pasando por nuestra galería ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes hay esperanza hay amor hay vida así que ven y llena tu vida con Casántica una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes bienvenidos a su programa de alzón de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía agradezco a mi Gerencia General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación a nuestro amigo maestro y productor el licenciado Cornelio Merlín Cruz por las facilidades prestadas para la realización de este programa y el día de hoy bueno, saben que este programa también lo conduce nuestro querido amigo Rodolfo Burgoa Cortés mejor conocido como Fito pero el día de hoy no nos pudo acompañar le mandamos un abrazo y agradecerle también pues el espacio brindado pero el día de hoy estamos con un gran amigo del corporativo gran amigo de Fito muy conocido en Oaxaca con un gran talento de los grandes talentos oaxaqueños que tenemos y todo un orgullo para nosotros hola Carlos muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu academia no, al contrario es un gusto y un placer que estén aquí con nosotros pues estamos en el Salón de la Salsa aquí hoy no hemos venido al Salón de la Salsa ya sea a clases o cuando hacías también tus sociales que veníamos acá ¿qué tal Carlos? ¿cómo ha sido? vamos a empezar por esta etapa ¿cómo ha sido ahorita estos momentos de pandemia en donde bueno, estábamos acostumbrados a venir a bailar, a clases el distraernos y pues obviamente ahí si no hay una sana distancia ¿cómo ha sido ahorita vivir a esta etapa para ustedes Carlos? bueno, yo creo que ha sido una etapa de mucho aprendizaje creo que al final de cuentas la pandemia a todo el mundo nos ayudó a hacer reflexión reflexión en cuanto a valorar un poquito más lo que teníamos antes de la pandemia y lo que podemos perder durante la pandemia lo que pudimos rescatar yo creo que ha sido muy difícil para todos los compañeros en el ambiente del baile ya que nuestro trabajo no es un producto de primera necesidad es un trabajo que a lo largo de los años pues se ha ido colocando como algo que a la gente le había gustado y necesariamente la pandemia pues nos vino a a perjudicar a la mayoría de los compañeros algunos cerraron sus academias algunos no tienen donde dar clases y bueno creo que a partir de que hemos retomado nos ha costado mucho trabajo que la gente otra vez vuelva a acercarse vuelva a creer que ya estamos y que vamos a vivir ya con esto o sea no es algo que ya se va a quitar el año que viene no, es que ya vamos a vivir con la pandemia con el virus vamos a vivir ya creo que ya toda la vida claro y es una forma de adaptarnos a esta nueva modalidad yo me voy a quitar el cubrebocas es adaptarnos a esto y ahorita que nosotros llegamos de verdad pudimos ver que estás trabajando con todos estos protocolos de higiene el tapete sanitizante el gel o sea estás trabajando con todos estos protocolos para seguridad obviamente tuya de tus instructores de la gente que viene porque si bien dices no es algo de primera necesidad pero sin embargo para las personas que nos gusta bailar y que de repente no somos muy afectas a ir al gimnasio o hacer este tipo de deporte ya lo veíamos como parte de una rutina de salud también de deporte y aparte o sea físico también mental espiritual emocional el baile sí nos ayuda mucho yo creo que también ya se volvió algo terapéutico en la mayoría de hay dos etapas ahora la que vivimos desde que yo abrí la academia que fue en el año 2000 hasta el inicio de la pandemia fue una etapa muy bonita y la nueva etapa yo le llamo la nueva etapa porque después de la pandemia ahora tenemos un mercado diferente a la gente que había venido mucha gente viene por estrés están problemas de nervios sí claro el peso ya dejamos de decir y mucha gente busca como la alternativa de hacer algo que realmente les guste y aparte que les ayude y que sea ameno ahora las clases tienen que ser un poco más amenas la gente tiene que divertir aparte de aprender tienes que saber cómo convivir con todos los compañeros y sobre todo que nosotros nuestro trabajo es de contacto de las manos no hay nada de sana distancia entonces tenemos que aprender ahora a trabajar con esta nueva modalidad y de alguna manera nosotros como maestros tenemos que darle la confianza al cliente de que venga y que vea de que es un lugar limpio es un lugar amplio ventilado hay gel está el sanitizante en la entrada y que vas a hacer lo que te gusta y aparte fuera estrés los nervios la ansiedad entonces en esta nueva nueva vida que tenemos ahora pues la gente está incorporando poquito a poquito nos ha costado mucho trabajo pero a veces mucha gente me decía profe y por qué no se dedica a otra cosa pues es que es lo que yo sé hacer eso es lo que me dediqué toda mi vida y ahora cómo cambio qué hago pero más sin embargo yo creo que también pues la misma gente no mira ánimo ahí vamos y la misma gente te ayuda a que tú tengas esa convicción de que no tienes que cerrar tienes que estar en las buenas y en las malas y así como hubo vacas gordas hoy hay vacas flacas entonces ahora también vamos pero afortunadamente la gente ha ido respondiendo poquito a poquito hemos recibido seguimos escribiendo gente todos los días que eso es lo que la misma mira llega la gente ve y ya de que después de que ve cómo estamos en las clases tenemos nuestros nuestras marcas y todo y ya ve y ya la gente afortunadamente de todos los alumnos que empezaron conmigo a tomar clases a partir de agosto del año pasado que ya se empezó abrimos la academia y teníamos dos alumnos dos dos era como volver a empezar y llegó diciembre y teníamos diez híjole bueno se vinieron las fiestas en enero abrimos retomamos y la gente como que dijo bueno ya estoy ya voy ya voy ya voy no ahorita ya tenemos afortunadamente como setenta alumnos y abrimos a las cinco de la tarde cerramos a las diez de la noche entonces hay que repartirlos afortunadamente yo cuento con y gracias a Dios cuento con un espacio amplio y que está ventilado que eso le da mucha confianza a la gente ya pues ya el tiempo ya llevamos aquí ya son veintiún años ya el tres de agosto de este año cumplimos veintiún años con la academia y nos hemos mantenido entonces ha sido muy difícil veintiún años con tu academia Carlos pero ya con una gran trayectoria empezaron muy muy jóvenes yo el programa donde inauguramos con Rodolfo bueno recordábamos tercera base si imagínate estamos hablando de la época de los noventas no si inicio de los dos miles no si fíjate que yo empecé a bailar ahí en en Candela ahí con nuestro amigo Beto Candela y recuerdo que ahí me dieron la primera vez la oportunidad de dar la primer clase y yo me acuerdo que di la clase de cumbia este en aquel entonces había pues no había academias de baile no había quien enseñaba pero había dos tres ahí amigos que empecé a conocer después me dieron la oportunidad de dar mi primera clase de baile ahí en Candela y de ahí esto fue en el inicio del 2000 después hay una maestra que se llama Lorena que era mi compañera en en la URSE y que ella tenía el grupo folclórico y me dijo oye ¿sabes qué? voy a ir a un gimnasio de karate y voy a meter una clase de baile me quieres ayudar pues bueno voy ya nos invitó a mí y también invitó al maestro Paco Bosa ay Paco saludos mi querido maestro Paco Bosa también lo invitó y entonces yo ahí conocía a Paco Bosa por medio de Lorena y nos hicimos grandes amigos entonces yo me acuerdo que Lorena daba la clase de 6 a 7 Paco daba 7 a 8 y yo daba 8 a 9 porque lo dábamos aquí por González Ortega y Arteaga y aquella zona está oscura y aquí en aquel entonces no la 9 a 10 no va a funcionar y entonces me propusieron a mí que yo diera la clase de 9 a 10 pero en aquel entonces yo la clase de 9 a 10 de los jueves yo la daba en Candela entonces yo de lunes a miércoles daba clases con Lore y jueves íbamos a Candela y viernes regresaba yo allá entonces se empezó pero llegó un momento donde dije bueno pues con Paco y si podemos nuestra academia nuestra propia academia vamos a independizarnos y fue como conseguimos el espacio y entonces en ese mismo año el 3 de agosto inauguramos aquí enfrente con la licenciada un cuartito inauguramos y empezamos y fue un boom porque yo me acuerdo que desde las 5 que abrimos con Paco ya estaba la cola de la gente que quería tomar era la novedad era la primera academia de baile en Oaxaca fueron pioneros fueron pioneros Carlos y como a los 6 meses ya nos dábamos abasto y dice Paco oye si pongo la mía sí ponte a escuela porque porque sabes que no damos o sea la verdad nada más nos cambian 20 alumnos por hora ajá sí era un espacio muy pequeño muy pequeño y entonces dijo Paco pues sí y entonces se fue por la parte de ahí abajo de Rayón y puso su escuela y también y ya de ahí empezaron a venir a muchas escuelas pero pues fíjate ya 21 años que seguimos así como Paco sigue un abrazo a mi amigo mi hermano Paco este pues estamos y qué pasa que el mismo tiempo esto es como las computadoras te acuerdas de que había unas computadoras unas PC ahorita ya hay lab ya todo en el celular va avanzando y todo como va avanzando el mismo tiempo también te va a ti enseñando a que tienes que irte actualizando y estar al loco hoy 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 el baile no es lo mismo que hace porque antes yo me acuerdo que hacíamos un básico cross vuelta a la derecha y la gente aplaudía y se emocionaba si yo me digas yo aprendí con eso entonces hoy si no ves una acrobacia en una rutina de los jóvenes ya la gente no se emociona pero como que va avanzando va avanzando y Oaxaca siempre ha sido cuna de buenos bailarines hay mucho talento y tu academia ha formado muchísimos talentos Carlos si pues tenemos bastantes alumnos que hoy te puedo contar que hoy hay licenciados abogados doctores hay gente en la política que tomó clases conmigo que bailó conmigo que yo los veo y órale pero seguimos lo más importante de la vida es mantenerse primero con salud y luego después con esas ganas de seguir aprendiendo de seguir haciéndolo porque te vuelvo a repetir no sé hacer otra cosa yo solamente sé enseñar baile pero lo haces extraordinario y muchos te seguimos y muchos hemos estado contigo hemos aprendido hemos venido a pasar muy buenos momentos acá entonces extrañamos durante este tiempo de la pandemia extrañamos mucho el baile te digo para quienes nos gusta pues así es parte también como de nuestro pues de nuestra rutina de salud no te digo física y emocional aparte también te ayuda a socializar y vas teniendo muchísimas amistades no se forman muy buenas amistades dentro del baile no y eso yo lo veo hasta con ustedes no con los mismos instructores los mismos maestros no son envidiosos entre ustedes siempre se están apoyando yo lo veo contigo platicamos con con Fito con Paco con Chuchu con Jesús con Joel con Joel digo de la vieja guardia yo le llamo la vieja guardia porque somos los que empezamos los que fíjate que los bailarines de hoy a diferencia de los bailarines de antes tienen una ventaja bien grande ellos tienen redes sociales y tienen al maestro de youtube nosotros no teníamos nada o sea nosotros creábamos formábamos inventábamos y si pagábamos un curso un curso de baile porque venía en el 2001 vino Víctor Burgos el primer maestro de baile que vino carísimo el curso carísimo y un CD con 10 canciones híjoles carísimo el VHS los videos y veíamos tenías que comprar tu reproductor tu tele todo los jóvenes de hoy nomás se meten a redes sociales ven ah aquí copio si se copian los dos pero a veces les falta el conocimiento la experiencia la técnica el desarrollo si que les falta todo eso para que puedan este pásale para que puedan complementar realmente necesitan ellos tener el conocimiento suficiente pero eso se adquiere a través del tiempo a través de de la la experiencia la vas teniendo conforme cada situación te va se te va presentando de alguna manera para que tú puedas puedes arreglarte como profesionista y son muchos muchos puntitos no Carlos que hay que tomar en cuenta no es nada más bueno ya vi el paso en 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 el en el tutorial es también saber bueno la postura hasta la sonrisa y la mirada ¿no? de todo entonces se complementa antes pues no teníamos tanta la influencia de otras danzas este en la influencia de la del baile hoy tienes que tomar ballet contemporáneo jazz este hasta folklore porque se van complementando ¿no? danzas africanas danzas cubanas todo de alguna manera va complementando y va rellenando la exigencia que hoy en día la salsa te pide te dice ¿sabes qué? dame más dame más y cada vez es mayor y mayor y mayor la exigencia solo que yo siento que a los bailarines se les ha olvidado algo muy muy importante que tal vez es la diferencia entre la vieja guardia y los nuevos talentos que se les olvida los principios básicos y la esencia del baile ellos todo quieren postura pose este una clobacia reflector pero se les olvida hay un básico de salsa hay un cubano hay un sushi hay un básico bien marcado de bachata hay una vuelta a la derecha una vuelta a la izquierda hay cosas que se les ha olvidado y a muchos de los nuevos maestros podemos decirles se les ha olvidado complementar lo nuevo que es el baile con lo viejo que es el baile las bases con lo nuevo complementario para hacer algo algo grande hoy los niños toman tres meses de clases y ya son pro claro claro sí muchos bailarines nuevos que porque llegan a un campeonato ya yo soy pro ya es muy difícil corregirles un básico o decirles no estás mal mira tu punta mira esto mira lo otro y a veces nosotros como somos ya de muy vieja guardia dicen ah ese ni sabe bueno pero pues nos estamos dando cuenta pero vaya que si sabes tienes muchísimas tablas muchísima experiencia lo podemos ver mira cuántos reconocimientos Carlos bueno independientemente de estos reconocimientos el que la gente te vea y te diga oye gracias a ti aprendí a bailar gracias a ti se me quitó el miedo la pena ¿no? sí 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 no nosotros marcamos aquí yo tengo marcados dos épocas muy bonitas la época en donde yo bailaba y bailaban mis hijas mi hermano bailábamos esa época de esa compañía en donde fue de mucha entrega y sí ganamos algunas competencias y después viene como la sanación de que todos pues ya nos volvimos viejos todos ya salieron ya mis hijas ya son profesionistas este ya los que bailaban conmigo pues ya ya se casaron tienen hijos y ahora tengo rumberos con caché la nueva era en la nueva era tenemos ahorita cinco años en donde tengo jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta los 21 años y ahí viene por ejemplo mi hijo Ángel que es el que más más o menos más tiempo tiene pero esta esa época de ellos este yo tengo que reconocer que hemos hecho un trabajo primero para mí fue un gran reto trabajar con con jóvenes que vuelan vuelan ya vienen vuelan y quieren hacer esto y el otro y controlar esas hormonas de los jóvenes no, no, no ese ímpetu que traes no, no que quieras espérate ya quieres tener 10 y no has hecho uno no o sea entonces pero los hemos sabido llevar ellos han ganado la mayor parte de los trofeos ahí en su categoría que son alumnos la categoría más baja ahora van a categoría amatera algunos pero ya se quedó la otra categoría que es alumnos que ahí viene la camada y entonces es un proceso el que se lleva y una renovación y una reconstrucción si yo me hubiera quedado con ay no pues yo soy ay no me importa no ya me hubiera dicho que ya estuviera yo en el olvido hay mucha gente que todavía dice oye profe este un favor quiero que me ponga el balde de los 15 años de mi hija claro que sí a ver sí ok ¿cómo se llama? volando y dice la mamá ¿no se acuerda usted de mí? no usted me puso el balde de mis 15 años ¡ah! ¡caray! ¡caray! eso ya pega Carlos ya pasó mucho tiempo ¿no? entonces este pues todavía seguimos y hoy hablamos del 2021 con más este pues ya un tiempo la experiencia que nos ha dado el trato con la gente el que venga se divierta ¿y qué ha pasado con todos los sociales que organizabas? tú eres un gran organizador de eventos ¿no? ¿y quién no iba a un evento tuyo? bueno mira que queríamos bailar que queríamos que estábamos aprendiendo yo me acuerdo ¿no? que cuando yo estaba aprendiendo e ir a un evento tuyo aparte de ver la exhibición pues no nada más de tu compañía de baile sino de varias academias porque lograbas juntar a muchas academias con sus con sus compañías de baile con sus ballets y era todo un espectáculo de verdad que no le pedía nada a otros espectáculos en México o sea de verdad era muy muy padre ir a estos sociales a estos eventos veías el show cenabas este bailabas convivias sí fíjate que ¿cuándo va a regresar eso? los congresos los congresos como nosotros hacíamos yo tenía el congreso nacional de salsa tenía el unidos por la salsa tenía la competencia de quebradita tenía el aniversario de la academia teníamos varios eventos ¿qué pasó? hoy como todo va creciendo ahora los congresos los eventos ya son más internacionales y hay mucha gente que como por ejemplo Jorge Martínez el Chimito que ya tiene su evento que se llama La Capital él ya abarca más a nivel mundial ¿no? y en Oaxaca ya empezaron a hacer los sociales más pequeños por ejemplo Fito que es mi compadre por cierto en su academia hace su social se perdió la tradición de los eventos donde invitábamos a todas las academias para los shows se perdió porque llegaron los congresos más grandes ahorita hoy en día el único congreso que yo tengo es junto con Fito y con Gabo el de Urusón el de Huatulco el de Huatulco es el único que yo tengo ahí donde estamos y el aniversario de la academia que esto lo vamos a hacer en diciembre que es lo que lo que ya tenemos ¿no? de ahí en fuera pues ya buscamos lugares donde ir a bailar con los alumnos Cándela la tradición otros lugares donde se puede prestar para hacer lo que hacíamos nada más que también siento que los directores de las academias descuidamos tanto nosotros mismos descuidamos a nuestras compañías que a lo mejor nos absorbió el trabajo de clases las quinceañeras los eventos que descuidamos a las compañías antes había muchísimas compañías de baile Fusión Latina Miriam Sonica Che Fito Ritmo y Sabor Ericka y Joel estaba Pro Dance el maestro Jesús Castellanos Mambo Style el maestro Ignacio López de Chona Chona ¿no? estaba Salsa Namá Jorge Martínez estaba Acuyuyé Acuyuyé Paco Bosa Bachateame de este un gordito como se llama y luego estaba de Lalo Ana y Lalo que se llama Químbara Habían tantísimas academias de baile que de las cuales después de esta pandemia ya son bien pocas las que Las que quedan Sí Sí, sí, sí ya quedan o sea como que nos cambió la vida pero como que estamos retomando ¿no? Estamos buscando hoy en día cómo a dónde canalizar a todos los alumnos que vienen ¿no? Es que son muchos son muchos alumnos y independientemente de los que ya aprendieron hay gente que le sigue porque le gusta porque quiere perfeccionar a lo mejor no interesa pertenecer a un ballet ¿no? o al grupo de baile pero que les gusta bailar y que lo vuelven parte de su vida parte de su rutina como salud como distracción y eso también hace falta en estos momentos Carlos Sí hace falta Yo pienso que en esta nueva vida que tenemos nos estamos acostumbrando a vivir con esta enfermedad que nos dio tan feo a todos pero también que nos vino a enseñar y estamos como reeducándonos reeducándonos para que podamos nosotros volver a vivir nuestra vida con el virus pero a la vez no dejar de hacer lo que nos gusta lo que nos apasiona lo que nosotros queremos por lo que hemos luchado tantos años hay muchos maestros que vivimos de esto nuestra vida ha sido el baile tengo muchos compañeros en otros estados que ha sido el baile y estamos aguantando yo pienso que esto no lo vamos a quitar el año que viene no yo como dices esto se va a quedar y tenemos que aprender a vivir y es el reeducarnos estamos siendo un poquito más higiénicos digo a lo mejor ya nos hacía falta como que de repente un freno también porque veníamos como muy estresados veníamos todos muy 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 rápido y no nos dábamos como ese tiempo aprendimos a convivir en familia aprendimos a convivir con nosotros mismos aprendimos a ser sanos y aprendimos a valorar ¿no? el ver a las personas el tener ese contacto se aprendieron muchísimas cosas fíjate que antes de la pandemia pues nunca nos dimos cuenta que éramos felices y que estábamos en la mejor etapa de nuestras vidas ibas, venías bajabas dabas clases hoy queremos hacer lo mismo pero ching oye espérame cubrebocas oye que él entonces como que te vas reeducando pero ahora hay que aprender a ser feliz con eso es como un arma y como te dices a lo mejor no tirarnos al drama claro es que ahora ¿qué vamos a hacer? no o sea ya está vamos a aprender no y fíjate que hay mucha gente que viene y oiga profe y no me voy a contagiar mira de todo el alumnado que tengo ahorita ni uno me ha ni uno me ha dicho me enfermé o sea nadie nadie solita la gente se educa yo nomás dejo ahí mi sanitizante lanzada llega gel hacemos nuestra rutina 15 minutos gel 15 minutos gel cambio de pareja porque no podemos hacer un baile si no te agarro las manos claro es muy difícil por más de que también aprendemos solos pero tenemos que hacer pero no todo el tiempo pues porque la gente se va a aburrir y ahorita pues ya yo pienso que estamos en el proceso aparte de aburrir Carlos también era el pretexto es el pretexto ideal si el chico la chica te gusta también la destreza del hombre también ahí digo uno que ha sido tranquilo uno no te puedo contar yo de eso yo no sé de que me estás hablando pero si no mi compadre Fito él sí saludos estamos aquí para defenderte amigo pero pues yo creo que en esta nueva etapa la verdad es que es de apoyarse unos a los otros nosotros como maestros apoyar a los alumnos los alumnos apoyar a los maestros y la misma gente ¿no? se les ha dado recomendarnos y afortunadamente pues yo no me puedo quejar Dios no me ha abandonado la verdad porque durante la época de la pandemia estuve un programa de televisión estuve mis clases en línea estuve mis clases personalizadas estuve clases para extranjeros abrí y mira pues ahorita ya estamos ¿no? digo ya se corrió el horario de 5 a 10 pues no me puedo quejar estás ahorita trabajando de lunes a viernes de 5 a 10 y tienes ahorita por ejemplo no sé cómo estás manejando principiantes básico intermedio mira normalmente yo siempre he trabajado diferente a todos normalmente yo yo siempre es tú ven inscríbete y ven a la hora que quieras a la hora que puedas exacto porque no te voy a poner un límite yo porque a lo mejor tú trabajas y a lo mejor tu clase era a las 5 pero ching ya son las 6 perdí mi clase no tú ven y yo te doy la clase entonces aunque sí yo sugiero algunos horarios donde hay menos gente porque yo sé que a lo mejor te puedo ayudar un poquito más a hacer de tus pasos vas tú te inscribes y tú puedes venir a la hora que crees una hora diaria de lunes a viernes si un día no vienes el otro día te puedes quedar dos horas yo no tengo como esa limitante porque realmente yo le enseño a manejar le enseño a bailar al público le enseño a bailar al público realmente yo le enseño a bailar al público a la gente al tío a la tía a la que no baila para entrenamiento para bailarines yo destino los sábados porque hay muchos que sí tienen en horarios de intermedios avanzados yo no yo público en general porque al final de cuentas es lo que a mí me interesa que la gente aprenda a bailar tenemos de todas las edades aquí niños de 7 años hasta gente ya adulta como yo o como el deber de que se haya entonces hemos tenido infinidad de alumnos a veces uno no sabe ni a quién tiene el alumno no sabes de quién tiene el alumno te diviertes y vas uno de 22 de repente ay mira yo no hay ni alumno y te saludos hola cómo estás o estuvo de candidato sí no no manches sí no o sea no entonces uno no sabe a veces este con quién socializas exacto y venir aquí y ay mira bailo con una niña bailo con una señora grande bailo con un niño bailo con un señor bailo con el maestro entonces te va haciendo que tu tu vida sociable sea un poquito más amena y sea más más ligera pues para que no haya no haya problemas de cómo se llama pues de estrés de angustia sí lejos de que a lo mejor de repente digas chen tengo que ir a clases de baile y te estreses no aquí no o sea vas a aprender oye Carlos y qué pasa con la gente que de repente nos puede estar viendo y que diga híjole yo sí tengo muchas ganas de aprender a bailar pero la neta soy muy tímido tímida y no siento que no se me da no tenemos muchas técnicas yo creo que los años me ha dado tanta experiencia claro ahí tienes un tapete mira y ahí pongo los principiantes y los empiezo a enseñar con unas técnicas de pisadas y hay gente que sabe hay gente que no sabe que sabe bailar y hay gente que cree que sabe sí claro como el típico mi hija hombre mi hija en la casa baila maestro hace malometas me la traen y la niña entonces oye te juro que en mi casa mi hija no hombre sí espérenme y hay gente que me dice vengo a ver si mi niño baila oye hace esto sí parece trompo una perinola y dice es que es bien tímido pero mírenlo entonces tenemos muchas técnicas para poder este enseñarle a la gente pero lo más importante es que durante estos 21 años yo nunca he tenido maestros de baile nunca he tenido siempre tengo a mis asistentes que son mis alumnos de la compañía que son los que me ayudan oye te encargo aquí tantito mira ponle ayúdale nunca yo nunca he contratado mucha gente me ha dicho oye sabes que quiero dar clases no me puedes dar una hora en tu academia no porque mi publicidad y mi academia se llama el salón de las salsas de carlos vargas claro y cuando la gente quiere venir a aprender a bailar quiere aprender a bailar con carlos vargas no quiere a venir a aprender a bailar con el alumno de carlos vargas o con el hijo de carlos vargas o con la hija de carlos vargas no quieren a venir a bailar a aprender con carlos vargas y están conmigo no y la gente se ríe porque luego ya ves yo soy muy chistoso en clases y les hago juegos y luego gente y hay señores o señoras que son así como muy especiales no terminan cargajeando entonces debes tener como esa chispa esa no sé esa no sé como llamar para que tú como maestro el alumno diga ay mira no aprendí pero me reí pero empezó a reír un chorro pero ya sé que ya tengo pie derecho tengo pie izquierdo entonces se dan cuenta porque muchas de las veces cuando aprendes a bailar no es que no sepas cuál es tu izquierda cuál es tu derecha lo que pasa es que uno está metido en el trabajo arriba para abajo cuando llegas aquí izquierda toda tu mente está desarrollándose en las tareas de fuera del baile eso pasa que los que de repente te dicen no pues es que yo tengo dos pies izquierdos no sé ni cuál es mi derecha ni mi izquierda te dicen te marcan una vuelta y la acabas dando para el otro entonces todas estas situaciones que uno de repente va teniendo hace como que también uno se ponga un freno y decir híjole mejor no voy porque me da pena porque se van a reír de mí porque qué van a decir ¿no? entonces como que también ese es un limitante y siento que más cuando uno ya es adulto sí sí es muy difícil y ojo hay mucha gente que yo tuve el caso con mi papá hijo yo yo pues yo soy arquitecto ¿no? trabajo ahí en Telmex y cuando le dije a mi papá que yo renuncié no sé qué pasa en la arquitectura uno acaba en otras cosas ¿verdad colega? bueno y entonces este le dije mi papá voy a dedicarme al baile y mi papá me dijo ¿al baile? hijo eso no es una profesión estás loco ¿cómo crees? o sea ¿de qué vas a vivir? mejor consiguete un oficio al bañilería herrería algo que te deje por un negocio un mecánico no sé pero así le dije no es que a mí me apasiona y yo quiero ser este te lo tené en mi academia de baile y la puse ¿no? este sí sabemos que no es una profesión reconocida pero sí sabemos que tampoco no es muy no es fácil ser un maestro de baile ni ser coreógrafo un maestro de baile de bachata pues con 3-4 meses hay muchos que ya dan clases de salsa 3-4 meses y ya muchos ya dan clases o ya ponen su academia ser un coreógrafo realmente un coreógrafo o sea que sabe mucho ritmo sabe de métrica sale de tiempo sabe de barra sabe de muchas cosas pero también eso se va estudiando ¿no? no hay un reconocimiento para un bailarín profesional realmente un título como un doctor un ingeniero pero también es una profesión también nosotros diseñamos como el arquitecto que diseña una casa nosotros diseñamos una coreografía aquel ingeniero que calcula el tiempo o las estructuras nosotros calculamos el tiempo musical la estructura ¿en dónde lo voy a acordar? ¿cómo lo voy a acordar? ¿no? el doctor que sabe ¡chín! ¿qué dolor tiene? oye ¿cómo voy a componer mi coreografía? ¿qué es lo que voy a hacer? también nosotros podemos curar esa parte es bien difícil cuando dicen no, no es una profesión pero tampoco eso quiere decir que todo el mundo se puede dedicar a esto porque no todos tienen el carisma no todos tienen la entrega y no todos están hechos para lo mismo porque a lo mejor uno quiere ser un gran bailarín quiere ser una gran bailarina pero a lo mejor no estás hecho para eso pero a lo mejor estás hecho para ser un buen doctor un buen ingeniero pero puedes complementarlo con ser una bailarina pero lo fuerte lo tuyo es otra cosa realmente yo siento que hemos recibido el llamado de Dios llamémoslo así por muchos maestros que dedicamos a esto pero son pocos pues son contados esto no es que sea malo pero tampoco es la mejor opción claro porque también es entrega disciplina hay que gastar mucha lama hay que estar viajando hay que estar en los congresos hay que estar al día los vestuarios nada más cuánto cuesta unas zapatillas de baile unos zapatos sí entonces es caro es caro es caro pero también muy bonito la verdad satisfactorio porque pues bueno yo creo que las que ya tenemos mucho tiempo en esto sabemos que ha valido la pena la inversión de nuestro tiempo en esta carrera en la carrera no reconocida ya me mole pero satisfactorio demasiado yo creo que mejor que que a otras personas que no quiero mencionar pero no sé por decirlo pero a lo mejor yo soy más feliz siendo maestro de baile que a lo mejor siendo ex profesión claro y a lo mejor se ve y lo ves y dices oye pues no te veo feliz y yo mira yo bailo literal no bailo y luego me dicen y por eso te paga y qué pero también lo sé hacer todos los maestros de alguna manera nos preparamos gastamos y también ahora estamos de acuerdo Carlos que no el hecho de que sepas bailar quiere decir que vas a ser un buen maestro claro que no ahora tampoco el hecho de que seas un bailarín en categoría profesional quiere decir que tú ya sepas enseñar porque también hay que tomar cursos de didáctica hay que saber cómo hablar tener ese carisma sí estructurar todo no es lo mismo como se llama que seas un multicampeón si te ponen a una clase y no sabes explicar tienes que tener como ese interés por hacerlo pero hacerlo bien al 100 y si no si lo tuyo no es el baile pero quieres ser un bailarín puedes hacerlo y complementarlo con tu o sea que sea el complemento de tu vida cotidiana exacto porque tienes que ser porque a lo mejor hay muchos buenos bailarines pero que desarrollan su carrera de alguna manera que son mejor profesionalmente y lo complementan con el baile yo creo que somos pocos por ejemplo también Fito es arquitecto también dejó la arquitectura por dedicarse al baile por eso te digo no sé qué onda no sé qué pase ahí qué nos pase ahí que acabamos en otro sí ¿no? pero bueno nosotros felices pero también es bien importante la formación académica entre los seres humanos que terminen una carrera y fíjate que bueno yo lo vi ¿no? porque yo fui compañera de generación de Fito y lo veíamos ¿no? o sea era estar haciendo los planos era estar haciendo las maquetas y se daba su tiempo para venir a los ensayos con ustedes ¿no? o sea fue un complemento en ese momento en ese momento y ahora son todos unos bailarines profesionales con una gran trayectoria con un gran éxito y que se les ve lo reflejan y lo hacen con mucho con mucha pasión sí pues es que es mira realmente porque ya es lo que nos da de comer y es por lo que nosotros quisimos estar toda la vida es por lo que le apostamos yo me acuerdo que me decía mi jefe de donde renuncié si yo te guardo aquí tu renuncia un año sin un año no pega eso del baile pero me lo decían así como que no creían ajá no creían pues bien es aquí no ya no pues ya mira 21 años wow de estos 21 años ¿cuál es uno? digo has tenido infinidad de momentos porque lo estamos viendo aquí en tus fotos pero un momento especial especial para Carlos Vargas ¿como bailarín? ¿como bailarín? como bueno ok bueno te pregunto como bailarín porque yo ya desde el 2014 me retiré de los escenarios yo ya no compito ya no bailo yo solo entreno y enseño esa parte ahora ya me digo otra cosa pero si como bailarín también tuviste muchísimos reconocimientos te vimos en tele en programas y bueno si bueno como bailarín creo que el momento más hermoso que tuve fue con mi hermano bailando en Las Vegas en nos llevaron a el congreso de Las Vegas y cuando llegamos pues éramos él y yo y estoy hablando del 2008 y nadie nos conocía y cuando llegamos para hacer el ensayo se nos quedaban viendo y nos decían bueno y sus parejas no es que bailamos él y yo ah están locos entonces nos estuvieron parados miércoles jueves nos dejaron y viernes cuando llega el que nos había llevado le dijo al que estaba dirigiendo la convocción del ensayo que porque no habíamos pasado y dice como van a pasar y no traen pareja dice no dice velos ellos vienen de México y traen un show mexicano muy bueno estábamos en el hotel tropicana de Las Vegas y estaban así todos los bailarines ensayando todo y el escenario y entonces ya nos dieron chance de subir subimos y ya se escuchan nuestros podcast Carlos Vargas y sus rumberos con Gaché y empezamos a bailar cumbia una canción que se llama La Brujita y luego hicimos el mariachi y luego hicimos el mambo y luego hicimos el duranguense y luego hicimos la salsa pues no estábamos en lo nuestro así marcando viendo pues nosotros cuando ya terminamos pues nos dimos cuenta que ya todos se habían acercado y estaba toda la gente estaba así y se me queda viendo mi hermano y se llora y le digo no sé y le digo sabes qué vamos a hacer bien el ensayo porque estábamos marcando entonces las canciones no eran comunes para ellos una cumbia un mariachi un mambo un duranguense y ya lo hicimos bien ya nos subimos nos pusimos nuestros zapatos le echamos gamas como si fuera la presentación nos subimos y la gente gritando aplaudiendo te lo juro que yo aquí tengo la imagen de cómo la gente estaba aplaudiendo y nosotros qué hacemos y entonces se supone que nosotros pues nadie nos conocía nosotros teníamos que haber bailado el jueves el miércoles pero como no nos hubieron no bailamos miércoles no bailamos jueves y viernes pues se supone que los nuevos son los primeros que van a iniciar y vamos a abrir el programa y ya cuando ya mandaron el rol pues nos llevamos la sorpresa que de abajo para arriba éramos el número 4 cerraba Tropical Gym de Fernando Sosa Salsabor y Caché de Rogelio Moreno los rumberos de Francisco y Salsan City de Las Vegas así eran y luego íbamos nosotros y entonces le digo oye nomás vamos hasta casi al final no esa noche fácil había unas 3 mil personas ahí en el en el auditorio estaba estaba grandísimo grandísimo y cuando nos subimos a bailar bueno fue una locura y yo me acuerdo que todavía en la mezcla en la parte del mariachi este yo todavía le puse el grito de viva México hombre la gente se prendió había mucho mexicano mucha gente o familia de gente mexicana y nos terminamos este la noche fue de nosotros esa noche de viernes pasaron los demás son maestros este ya muy conocidos pero yo creo que esa noche fue la que nos marcó a mi hermano y a mí muy muy padre porque al bajar del escenario en la parte de atrás del salón estaban todos los medios de comunicación y entonces aquel artista que le interesaba este pues lo entrevistaban nosotros pasamos con todos con todos los medios de comunicación así nos fuimos fuimos radio televisión y me acuerdo que ahí nos contrataron para un comercial de un restaurante chino no sé un restaurante chino que lo hicimos y en la entrada nos pusieron ahí este vamos a bailar el restaurante llenó fue un mes bueno es la parte la parte bien bonita ¿no? que es la parte que sí tenemos que fue en el 2008 donde wow y ya de ahí nos empezaron empezamos a viajar y a viajar ¿no? momentos muy muy emotivos este por ejemplo cuando hemos cuando empecé a bailar con mis hijas con Carla Carla Abril que primero empecé a bailar con Carla y damos show y la gente wow y después con Abril ¿no? este pero ¿pero qué fue bailar con ellas Carlos? o sea eras el papá estricto que difícil es ser papá de una buena bailarina ¿no? nadie va a hablar mal de sus hijos porque para todos los papás nuestros hijos son los mejores ¿no? el ser su maestro durante tantos años no solamente aquí sino también en la escuela donde estudiaban ellas luego me llamaban para hacerme cargo de las actividades eran mis alumnas híjole es bien difícil hacer al lado esa parte de la paternidad y ser el maestro y regañarlas o exigirles corregirlas sí ¿no? afortunadamente pues le echaron muchas ganas les gustó el baile o sea hasta me dijeron papá mamá yo quiero ser este dedicarme al baile no quiero estudiar otra cosa ¿no? está bien dos diez meses once meses les duró la calentura ya están ahí una es licenciada en negocios internacionales la otra es abogada pero tú no te espantaste como tu papá dijiste órale va no yo al contrario les exigía más y ya ellas ya al final decidieron bueno dedicarse a su profesión sí 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 no digo cada quien cuando estuvieron conmigo yo creo que fueron de las de los bailarines de las bailarinas que más les exigí claro porque tenían que poner el ejemplo ¿no? y yo pienso que sí tiene que ser perfecto Carlos de verdad quisiéramos seguir platicando contigo tú eres muy divertido eres bueno yo casi no no tomé clases contigo yo tengo clases tomé clases con con Fito con Paco Bosa ¿no? que ellos fueron nuestros pero sin embargo bueno veníamos hoy vamos yo a tus sociales a tus congresos ¿no? entonces tengo muy muy buenos recuerdos y de verdad qué bonita qué bonita época del baile nos tocó vivir a mí nos tocó vivirlos con ustedes los pioneros y de verdad ojalá ojalá la gente se acerque venga a las academias de baile hay que rescatar el baile es una bonita manera de alejar a los chicos de un poquito de las redes sociales de la tecnología porque están muy metidos en eso alejarlos ponerlos a trabajar porque no nada más trabaja el cuerpo sino también la mente claro ¿no? es algo que nos mantiene sí pues sí yo digo que la gente que tenga la oportunidad de acercarse a una academia todas las academias son buenas porque de todos los maestros de la vieja guardia creo que ellos son es gente que en algún momento formó creó inventó bailarines son buenos enseñando y acérquense la verdad que les va a ayudar mucho en su vida cotidiana a tener más seguridad a los hombres las mujeres sean más sociables en muchos aspectos que nos pueden ayudar si no te gusta ni ir al gimnasio ni correr porque ahora también está muy de moda lo de correr ¿no? pues acérquese una academia de baile cualquiera la que esté más cerca de tu casa no lo pienses bailar salsa bachata cumbia es lo mejor claro y aquí van a encontrar que bueno ya nos dijiste los horarios que van a aprender a bailar cuando vengan conmigo van a aprender a bailar salsa cumbia merengue bachata y extras rock and roll danzón tango y luego hacemos merengue merengue house hacemos un poco de coreografía moderna luego de repente tenemos una coreografía que es la del chavo del ocho que la gente se divierte siempre que pongo esa coreografía y nos morimos de la risa y hasta el que no sabía que lo hace lo hace entonces este es padre descubrir aquí van a descubrir su talento se vuelven a sentir niños conmigo aquí vénganse no se van a arrepentir y si no acérquense a la academia que más cerca le quede la verdad que hay muchas está como ritmo y sabor este sony caché la maestra miriam fusión latina que son de las que creo que hasta ahorita estamos activos ébolo está con el malo chacho en cojo y Daniel Ordóñez estudio 83 los vamos a tener a todos ellos en este programa son buenos son grandes amigos también y a todos ellos los vamos a tener y ojalá algún día podamos verlos bailar juntos a todos los maestros fíjate que el otro día estaba yo en fin de semana fui a bailar y este y estaba yo bailando aquí bonito y de repente volteo y atrás de mí estaba bailando Joel nunca habíamos coincidido en tantos años y nos ponemos de acuerdo y el sábado coincidimos y estábamos los dos bailando y ya nomás como pero ojalá que algún día se nos dé esta parte de que nos veamos que a través de este programa podamos reunirlos a todos sería muy muy padre que se reúnan que hagan una una coreografía que hagan una exhibición y que nos inviten ¿cómo te encontramos en redes sociales? como Carlos Vargas Carlos Vargas nada más en Instagram estoy como el salón de la salsa bien fácil súper fácil y los vamos a encontrar y por supuesto venir estás ubicado en la calle licenciado verdad entre Pino Suárez y Calzada de la República subiendo Pino Suárez de la Capilla de Belén a mano derecha media cuadra ahí estoy y aquí estaremos hasta que y aquí vamos a seguir con Carlos Vargas y por supuesto que vamos a venir a clase ahora me toca venir contigo Carlos ya pasé por Acuyuyé ya pasé por Sonicaché bueno ya todos me corrieron ninguno me pudo enseñar a bailar bueno vamos a corregir esas cosas nosotros próximamente van a ver mi video pues Carlos muchísimas gracias por habernos invitado estuvimos aquí en el salón de la salsa de Carlos Vargas agradecerle a nuestros corresponsales en Argentina a Juan Pablo Peralta en Mar de Plata Daniel Olivio en Azerbaiyán a Mayr y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste saludos a los países donde nos lo transmiten directamente Venezuela Málaga España Argentina Ecuador Brasil Chicago Nueva York muchísimas gracias Colombia también muchas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas si ustedes quieren seguirnos a través de nuestra página de nuestra cadena informativa entre en la editorial corporativo de medios de comunicación si ustedes nada más quieren ver los videos vayan a la página de SMC Superación TV y ahí van a encontrar todos los videos de nuestros programas también los compartimos en la página de Al Ritmo del Albañil en el grupo de Amigos de Editorial en el grupo de Radio Superación ahí también estamos compartiendo el link de todos nuestros programas saludos a Fito que hoy no nos pudo acompañar porque dijo no, yo no voy con Carlos no, yo no voy con mi compadre ya lo he visto mucho no quiero estar con él ahora es cierto saludos Fito y muchas gracias por la confianza de dejarme el día de hoy al frente de este programa Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Al Son de Radio Superación y recuerden que estamos un viernes y un viernes a partir de las 8 de la noche se despide de ustedes su amiga Monza Rattori B. López y Carlos Vargas muchísimas gracias A ir con tres Dallas, Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de radio tienes que estar a ir tienes que estar a ir organiza alianza internacional de radio será ir es mundial editorial corporativo de medios de comunicación presentó un que es que es Gracias por ver el video.